La música te lleva a ese mundo mágico Donde eres libre de ser y sentir Nunca pienses que estás sola Cuando todavía tienes avión ¡Roxface! Tus ojitos perdidos No te rindas Porque las piedras en tu camino Son pasos a tu destino Yo no sé por qué me diste Por qué te burlaste de mi amor sincero Yo te quise, lloré por ti Tantas cosas hice por ti ¿Por qué tú me mentiste? ¿Por qué tú me engañaste? Ahora que estás con esa Ojalá un día seas feliz Ojalá un día no llores por mí Me quitaste Me quitaste Me quitaste la sonrisa de mi rostro Porque tú ya no estás en mi lado Pero qué cuentes conmigo Pero las salidas Y salida delante Rosemary No es fácil Pero es el camino que todos debemos seguir Es el destino Es el destino Yo no sé ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué te burlaste de mi amor sincero? Yo te quise, lloré por ti Tantas cosas hice por ti ¿Por qué tú me mentiste? ¿Por qué tú me engañaste? Ahora que estás con esa Ojalá un día seas feliz Ojalá un día no llores por mí Gracias por ese corazón que tienes H- stellar H- reproduce H- rey Theоп ¿Por qué tú me mentiste? ¿Por qué tú me engañaste? No me engañaste ¿Ahora aquí estás con esa Ojalá un día seas feliz, ojalá un día no llores por mí Reflexo, sueño, hecho de verdad Freddy Perez, esto es tu sentimiento Y para toda la selva oriental Oye Rafael, tu marido te saca la vuelta con todo el pueblo ¿Qué importa? ¡El pueblo es chico! ¿Y cómo olvidar a los hermanos de Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y todo nuestro hermoso Perú? ¡Gracias!